Estamos de regreso y en la línea telefónica, nuestro analista de Zona Franca, colaborador desde hace mucho tiempo en este espacio, siempre continuo para revisar lo que pasa en el ámbito local, en el ámbito estatal y en el ámbito nacional también. ¿Cómo estás Fito Adolfo Pons de la Garza? Muy buenas tardes Arnoldo, muy bien a ustedes, gracias y a todos aquellos que atienden, muchas gracias por su tiempo para este espacio. Y hoy yo creo que nos salimos de la política y nos vamos al espectáculo. No te creo, a ver dime, será espectáculo político. Nada mejor que un buen show y un buen programa de Laura en América, como para poder poner en contexto como usted el asunto de la política. ¿De dónde ocurrió esto? Oye, el evento que se organizó, ese foro, donde teóricamente los foros deben de ser de discusión, de análisis y todo, que se organizó respecto a la ley anti-Uber. La ley de movilidad, la propuesta de la ley de movilidad de Miguel Márquez. Así es, por el Congreso del Estado, bueno, pues acabó en lo que es. Todo debe modernizarse, Fito, ahora los foros sirven para muchas cosas. Pues sí, pero hasta para hacer casi programas de Laura, al estilo, ¿no? Donde pasa el desgraciado y todos le chiflan y hay porras y cargados unos para los otros. Fue foro con acarreados, foro con porras, pero todavía hay un foro con tianguis. Y foro con tianguis, aparte de todo, en la parte de afuera, pues Juan Carlos Muñoz organizó un tianguis, tractó camiones y bueno, eso fue todo menos un foro de discusión y de análisis. Con una ley que ha resultado polémica, que tiene muchas aristas, que además le urge a Guanajuato una ley de movilidad porque ya somos un Estado muy distinto al que éramos cuando la ley actual se puso en vigor, el contacto entre ciudades, entre zonas industriales, digamos las carreteras saturadas que vivimos, la complejidad del transporte público. Creo que Uber es la mínima parte de lo que debería abordar esta ley, ¿no? Bueno, así es. La ley es más amplia, más allá de lo de Uber. El nuevo tema ambiental, incentivar el uso, por ejemplo, de alternativas como las bicicletas, etcétera. Bueno, se da en un marco muy especial y por eso se le conoce como la ley anti-Uber, por el hecho de que es quien detona la discusión, la aparición de Uber detona la discusión de este intento de reforma a la ley de movilidad. Y parte de eso es que se organiza este foro donde deberían de estarse escuchando las voces, viendo los estudios y los análisis pros y contras al respecto de esta ley, cosa que no sucede en este foro. En este foro realmente desvirtuaron todo en el momento en que se permite, o se lleva, porque no se permitió la entrada, sino que no se llevó exprofeso la entrada de choferes de los taxis a apoyar y a menospreciar a alguien que en este caso es Uber. Y no escuchamos, bueno, pues ningún chofer lógicamente de Uber y no escuchamos tampoco ni se permitió ver el punto de vista de la contraparte. Habló la empresa, la empresa Uber mandó un representante. Sí, uno. Ahí es donde esa voz fue la única, por eso no se permite escuchar como tal. Acá en contra hubo varios y hubo gente que se fue acarreada para protestar y hubo chiflidos y hubo gritos y hubo sombrerazos. Se les llamó varias veces la atención por parte de los diputados a estas gentes que llevaron para poder acallar y permitir que se hablar. Pero yo insisto en que parece una cortina de humo, los gritos de los taxistas, la postura de Uber, que por cierto no se queja mucho. Uber trae, no sé, cuánto te gusta, 50, 80 coches en Guanajuato, en León, 100 coches quizás. Pero, por ejemplo, pasó esa percibida la posición del exíndico de León, Eugenio Martínez, que habló en contra de los monopolios en el transporte, que esta ley parece propiciar. ¿Qué pasa con el aspecto de los monopolios de transporte? Pero más bien apeló a que el fundador de Castores, el papá de Juan Carlos Muñoz, fue un hombre que se opuso a los monopolios. Le dijo un poco, recuerde, diputado. Así es. ¿Dónde nace? Sí, porque no es un monopolio de Castores, yo creo que es uno de los sectores más competidos el transporte de carga. Así es. Y no lo podemos decir, es líder en ese sector, más no ocupa… Yo creo que líder en el Bajío, no siento que en todo el país. Pero bueno… No, 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 estamos hablando del Bajío, estamos hablando del Estado. Claro. A ver, pasó esa percibida la propuesta de Ángeles López, casi nadie la destacó, de que se contemple la perspectiva de género en el transporte, con este antecedente que ya se ha dado en otras partes de los taxis rosas o aquí con la oruga rosa que fue fugaz y efímera, ¿no? Así es, que no tenía mala iniciativa, no tenía mal fondo. Sin embargo, pues está desechada. Por eso te digo, dejó de ser un foro de discusión. Pasó a ser eso un simple y llanamente un show mediático. ¿Ves aquí inexperiencia de Juan Carlos Muñoz? Bueno, veo un mal manejo de parte de Juan Carlos en ese aspecto, ¿no? Creo que su primer evento como tal no le resultó y creo que políticamente por ahí no le supieron manejar las cosas bien. Le faltó un poquito de tacto y le faltó un poquito de visión para poder sacarle todo el jugo. Ahora, Fito, una constante es la crítica a que la ley es muy incompleta. La ley que propone Márquez. Bueno, claro que es incompleta. Vienen por muchos lados. Trae ahora sí que faltas de y por qué no hacerla tan amplia como y por qué no abarcar tanto que hay necesidades. O sea, pareciera volvemos otra vez a que es una ley que la están sacando a contrapelo y que hay algo ahí escondido. ¿Qué es ese algo? Pues hay que meternos para analizar bien qué es lo que está escondido en esa ley. Que quizá no sea Uber, ¿eh? Por ejemplo, poca opinión de los municipios. Nos vamos a llevar... Que les afecta mucho esta ley. Bueno, son desde las decisiones municipales, ¿no? ¿Hasta dónde puede ser eso? ¿Hasta dónde puede ser realmente intereses particulares hacia una empresa determinada, hacia un sector determinado? Tenemos que ver realmente qué hay escondido detrás de esta ley para poder entonces sí poder levantar la voz. ¿Y qué oculta la cortina de humo de Uber? ¿Y qué está oculta? De Uber y anti-Uber, ¿no? Sí, de Uber y anti-Uber, ¿no? Que insisto, me parece totalmente periférico lo que ocupa esta propuesta de transporte alternativo ejecutivo, ¿no? Así es. Por público, por infraestructura, por cantidad de dinero que vayan a mover, ¿no? Es significativo. Es un servicio que ya está prestando una compañía en León desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Por qué no había asaltado? Bueno. Hasta que es Uber. Para mí es un detonante de algo. O sea, ¿qué hay? Hay que investigarnos, echarnos un buen clavado en la ley y será motivo de un buen análisis. Acuérdate que el crédito que Miguel Márquez solicitó al Congreso trae una partida importante para los temas de movilidad interestatal. Correcto. El famoso sistema estatal de movilidad. Que vienen camiones en lugar del famoso tren. Que sustituye el tren, exactamente. Y yo creo que sería, digo, un gran descuido que no estuvieran amarradas ambas cosas. La nueva ley de movilidad con un intento de invertir dinero público ahí. Bueno, entonces es, vámonos por el lado de los camiones y no de los taxis. Así es. Seguiremos analizándolo, hay que entrarle a fondo a esta ley. Así es. Muchas gracias, Fito, como siempre. Buenas tardes. Si nos escuchamos aquí, te leemos en Zona Franca. Claro que sí. Que tenga un buen fin de semana todos. Igualmente. Buenas tardes.